Este viernes se desarrolló el control selectivo para buscar a los dos atletas que nos representarán en Río 2016. En Damas, Fiorella Cueva de la categoría 48 kilos, levantó 68 kilos de arranque y 92 de envión, consiguiendo así la mejor marca técnica con 260.380 sobre sus contrincantes Diomara Cajas y Angie Cárdenas. De esta manera, quedó muy cerca de lograr el cupo a los Juegos Olímpicos. Estoy contenta con mis marcas ya que he superado y veremos qué pasa, porque mi otra compañera también ha hecho sus marcas, falta que saquen el singler para ver quién va a ir a Río. De concretarse su clasificación a las Olimpiadas, sería la primera vez que Fiorella participaría en esta competencia, a la cual llegaría con mucho sacrificio. He estado entrenando muy fuerte esta semana, con dolor, todo, me han estado inyectando y todas esas cosas, pero de esto se refiere este deporte, de estar entrenando fuerte para poder superar. Diana se dará a conocer oficialmente a los dos clasificados de esta disciplina, a los Juegos Olímpicos Río 2016. Edición de la Secretaría de la Rección de la 강 cyn plum mana incide un healera extraña y algún otro clasímulo. Buenos días a todos. Retro Vuelvo asegurado Vuelvo de la Ac天carello y